Sí, realmente nosotros estamos muy contentos de trabajar activamente con la comunidad de apóstoles. Ya como Instituto Incade, como Universidad Siglo XXI, venimos apostando fuertemente a esta ciudad desde hace tres años y medio, y la verdad que nos responden, y esa es la razón por la cual también nosotros, comprometidos con la realidad social, queremos ser proactivos con la comunidad y hacer aquí lo que estamos haciendo también en Posadas, que es distintos tipos de capacitaciones que de alguna manera ayudan a las personas, a los ciudadanos, a generar capacidades o explotar capacidades que tienen como para salir adelante en este contexto económico que el país está pasando y donde tenemos que potenciar todo lo que tenemos para cambiar un poco la realidad nuestra de cada día. Hay un programa de charlas que algunas ya se realizaron, ahora hay dos próximas, el 6 de agosto, el 11 de agosto, la gente se puede inscribir, son gratuitas, volvemos a repetir. Sí, son absolutamente gratuitas, de libre acceso, lo único que pedimos es que se preinscriban. Gracias a Dios ya se realizaron tres de las cuatro previstas en principio, y ahora agregamos una más, así que la que quedarían serían la del día lunes, que se refiere a técnicas de venta, donde viene una especialista desde Posadas, la licenciada Paola Flores, que nos va a contar sobre justamente estas herramientas tan vitales para llevar adelante los negocios que cada uno tiene hoy actualmente. No solamente pensado en el negocio de abrir las puertas y vender al público que ingresa allí, sino también trabajando con otras cuestiones que hoy tienen que ver con las redes sociales, con el comercio internacional, etc. Eso se realiza el día lunes a las 9 de la mañana en la Cámara de Comercio de aquí de Apóstoles. Y el 11 de agosto vuelve también un profesor Hernán Varela, que es un experto en marketing, con un tema muy puntual que es una herramienta de negocio que se llama Canvas, donde uno puede pasar en un papel la idea de negocio que tiene, generar esa idea, pasarla en papel, hacer el bosquejo de lo que se quiere realizar y llevarse algo realmente valedero para luego ponerlo en práctica en la vida, que es gestar ese negocio posible, pero con un conocimiento previo de las cosas que se tienen que entender, comprender y medir, como por ejemplo, el mercado, cómo se desenvuelve, cuál es la competitividad que existe, cuáles son las competencias reales que pueden amenazar a ese negocio, etc. Entonces la verdad que es un buen tema también a conocer para alentar al negocio actual que cada uno tiene o comenzar uno desde cero. Así que son las dos que se van a realizar en la Cámara de Comercio de aquí de Apóstoles, les invitamos a participar y a preinscribirse, ¿no? Aquí está Silvina en la sede de la Universidad Siglo XXI en Apóstoles, todos los días a partir de las 17 horas hasta las 22 se pueden acercar y preinscribir para participar de estas capacitaciones. En cuanto a la convocatoria que han tenido, las primeras charlas, ¿cómo ha sido? Hablábamos fuera del micrófono, satisfecha por el número. Sí, muy contentos porque cuando arrancamos dijimos, bueno, las capacitaciones se hacen, hayan una persona o cuantas vengan. Y la verdad que superaron las expectativas, han sido grupos muy interesantes, las últimas han alcanzado alrededor de 30, así que bueno, estamos abiertos para seguir creciendo junto con la comunidad. Y también tengo que destacar el apoyo que tenemos del contador Adolfo Zafrán, quien también nos está ayudando a difundir todas estas capacitaciones. Él es un ciudadano también comprometido con Apóstoles. Cuando se enteró que estábamos queriendo realizar estas acciones, nos apoyó desde el momento cero. Y bueno, junto a él también estamos logrando encontrar espacios para llevar adelante. Y esto nos permite a nosotros, de alguna manera, tener costos mínimos como para que se pueda hacer de libre acceso y gratuitos.